Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en esta clase, en este video tutorial de Fotopea. ¿Qué quiero que aprendamos en esta ocasión? Pues bien, vamos a aplicar dos efectos. Tenemos dos fotografías. El primero de ellos es un efecto vintage y el segundo es un efecto cinematográfico. El efecto cinematográfico lo vamos a aplicar a esta imagen que tú puedes observar acá. La característica principal que ambos efectos tienen es el uso de las sombras en colores o tonalidades anaranjadas y azules. Así que no perdamos más el tiempo y veamos cómo podemos aplicar acá un estilo vintage, un estilo vintage, un estilo antiguo de los años 40, 50, años 1930, en esas décadas. Primer paso para esta fotografía que voy a aplicar el efecto vintage es CTRL-J para duplicar la capa. La puedes ver acá. Aquí la tenemos la capa ya duplicada. Ahora, en este sector donde tengo el icono, ese círculo, voy a elaborar una nueva capa de ajuste. Esa nueva capa de ajuste va a ser de curvas. Vamos a hacer ahí un clic. Bien, ahí tenemos nosotros esa opción de curvas. Ahora bien, pero como te lo mencioné a ti, primero vamos a establecer el rojo porque es el color que más se semeja al anaranjado y vamos a comenzar a manipular este elemento acá. Si te diste cuenta, a partir de este extremo, vamos a hacerlo a partir de acá. ¿Ves? Lo vamos a dejar así. Pero además vamos a trabajar con los azules. Vamos a trabajar con esas tonalidades casi siempre en la misma ubicación. Vamos a dejarlo acá, una tonalidad de azul y aquí vamos a colocar otra tonalidad de azul. Bien, tú ya me podrías decir, si aparece una imagen estilo vintage. Es cierto, pero nos hace falta varios elementos ahí. Acabo de cerrar esa ventana para que hagamos nuestro siguiente paso. Y es sobre la misma imagen. Vamos a crear una capa de ajuste de niveles. Con estos que tú ves acá. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros acá con estas, con este ajuste de nivel? Ok, con estos ajustes de nivel vamos a mover el color negro. Aquí ves tú el número. Le vamos a aplicar 64. Ese es el número que nosotros vamos a dejar establecido que es un parámetro que te podemos recomendar a ti para poder ubicar un estilo vintage. No sé si tú ya los estás notando y aquí quiero hablar de algo adicional. Por ejemplo, ¿te recuerdas? No sé si tú tuviste el privilegio de tomar fotos o tal vez familiares te han comentado de tomar fotos con cámara Polaroid de revelado rápido de la década de los 70. Pues así eran como las fotos eran mostradas. Entonces, mira, aquí ya tenemos un ejemplo de eso. Bien, continuemos porque no hemos terminado nuestro estilo vintage y ahora otra capa de ajuste más, la cual va a ser de degradado. Va a ser esta, mira, de mapa de degradado. Esta es la que vamos a aplicar. En otras palabras, tenemos acá tres capas, tres capas de ajuste. Solo que acá voy a hacer un clic. Vamos a hacer acá un clic. Uy, no, no era acá. Aquí era el clic. Vamos a elegir este. Porque este tiene la mezcla de colores, bueno, violeta que viene siendo un azul y por supuesto un una tonalidad anaranjada. Pero vamos a modificar ese color haciendo un clic acá y vamos a elegir, o hago un clic, o una tonalidad azul. Vamos a ver esta tonalidad de azul y un tono de naranja que vamos a cambiar. Vamos a ver si podemos dejar un poco más claro. Este está bastante oscuro hacia acá. Bien, con estos colores que tú ves aquí. Bien, vamos a aplicar. Vamos a cerrar esta ventana. Ok, y mira, tú me vas a decir como que todo el proceso iba bien y como que no hay necesidad de aplicar esta capa. Pues sí, fíjate que sí hay necesidad de hacerlo. ¿Por qué razón? Ya manipulamos los colores azul y naranja, pero vamos a colocar acá un efecto de luz suave. Acá está el efecto de luz suave porque queremos que se aplique ese azul y ese naranja al resto de la foto, pero vamos a manipular la opacidad a un 49, 50, 52%. Bien, hemos terminado nuestro aspecto vintage. ¿Verdad? Tú puedes seguir manipulando esto porque esto ya es más a criterio personal. Puedes bajarle bastante la opacidad. Esto del relleno también puedes disminuirse. Aunque no es tan aconsejable, es mejor que trabajemos con la opacidad. Y acá tienes pues un ejemplo de una imagen con mucha calidad, pero con un estilo vintage. Bien, continuemos. Vamos a trabajar con esta imagen para que podamos aplicar un estilo cinematográfico. El estilo cinematográfico, al igual que en vintage, se maneja bastante la combinación de los colores azules y naranjas. Solamente que los procesos son diferentes. Bien, igual que el paso anterior, control J para duplicar la capa. Aquí la tenemos, esa capa. Y ahora en la ficha filtro vamos a ubicarnos en filtro de enfoque y vamos a elegir el afilado inteligente. Bien, voy a moverlo para acá. Y mira que estoy reduciendo el afilado, pero no vamos a hacer eso. Vamos a manipular el afilado a 160. Por ahí, 160, 170. He dejado un término medio de 165. Y, por supuesto, el radio también lo podemos manipular. Pero si lo hacen mucho, se comienza a ver el proceso oscuro. Lo vamos a dejar en 2.5. Vamos a ver. Por acá, 2.5. Bien. Nuestro estilo cinematográfico, hoy en día, incluso hasta recuerdo que muchas películas son editadas bajo formatos de tonalidades azules, cian o celestes. Entonces, eso es lo que vamos a seguir añadiendo a ese elemento. Bien, vamos a hacer una capa de ajuste. Vamos a hacer un clic y la capa de ajuste va a ser esta, la de color selectivo. Y en color selectivo, bueno, este no se puede manipular. Acá, si despegamos, vamos a manipular, si te das cuenta, el cian, lo voy a manipular, le vamos a poner un 40%. Y el magenta, también lo vamos a manipular, pero lo vamos a dejar a este en 25%, entre 20 y 25%. El resto de colores no los voy a manipular, solamente el cian y el magenta, que son colores bastante similares al naranja. Si tú buscas acá naranja, no lo hacemos, el amarillo no lo tomamos, pero el azul sí lo vamos a tomar y el azul lo vamos a comenzar a manipular también a la misma cantidad de porcentaje de entre el 45% y el 50% y de igual manera vamos a dejarlo para el magenta. Solamente esos dos, si te diste cuenta, vamos a estar manipulando. Bien, hagamos otra mapa, otro, otro, otra capa de ajuste y va a ser de mapa de degradado, de la misma forma como se aplicó en el efecto del vintage, elijo este, pero vamos a utilizar el color personalizado, una tonalidad de azul, verdad, cualquiera te puede servir, vamos a utilizar esta y un color anaranjado, el cual, pues, vamos a ubicar este que tenemos acá, lo seleccionamos, lo aplicamos y ahora, pues, vamos a iniciar la manipulación, pero lo vamos a poner con luz suave, ¿ves? Ya se ve ese resalte de las tonalidades azules y oscuras, como las películas o como se le aplica a las películas y vamos a disminuirle la opacidad. No tanto va a ser la opacidad, sino que entre el 50 y el 65%. Bien, ¿qué más nos hace falta para nuestro estilo cinematográfico? Vamos a aplicar el balance de color. Ok, otra capa de ajuste, hacemos un clic y vamos a elegir balance de color y vamos a hacer o vamos a tomar dos cosas. Vamos a tomar los tonos medios, los cuales los voy a manipular. No sé si están viendo ya el cambio que tiene la fotografía, solo el rojo y, por supuesto, el azul. Por ejemplo, el rojo en 35, el azul en 12, las sombras también, vamos a manipular el rojo y las tonalidades azul. Bien. Por supuesto que estos valores, tanto en ambos ejercicios, tú los puedes personalizar. Yo le puse 16 porque es mi gusto personal. Yo solamente te hago la recomendación que pueden ser entre 16 o 22, tanto para rojo o naranja, pero tú vas a poner en cuenta pues tu criterio personal en ella. Bien, vamos a cerrar esta ventana. Ok. Si tú deseas aplicar una capa de curvas, así queda bien la imagen, pero también se puede aplicar curvas para elegir, ¿verdad? Elegir ya una tonalidad mucho más atractiva. ¿Ves? En azul, no en masa. ¿Verdad? En RGB, aquí ya sería que ya comenzaría a mover un poco las sombras. Podría ser también en RGB para que la imagen nos quede bastante profesional o muy profesional. ¿Qué te ha parecido el video? Pues si te ha gustado el video, danos un like. En segundo lugar, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que manipules haciendo clic a la campanita de notificaciones para que cuando subamos contenido a nuestro canal, te llegue un aviso. Saludos cordiales a todos y nos vemos en nuestro próximo video programa.